Cuando tú detectas el cáncer de mama temprano, no hay riesgo de metástasis. Para que yo me pueda explicar, la metástasis es una célula que ya viajó a través de nuestros linfáticos, de nuestra sangre, ya viajó a otros sitios. Entonces, cuando detectamos a tiempo ese cáncer, no han viajado. Entonces, el pronóstico para la paciente es mucho mejor.